Realmente es impresionante la cantidad de personas que está yendo día por día. Sí, estoy sorprendido. O sea, están asistiendo, no es lo mismo un doble partido, tú ahí te vas a tirar dos juegos, ahora es uno por juego, uno por día, y la asistencia ha sido realmente impresionante, independientemente de la lluvia. Y me sorprende la cantidad de personas llamando para que uno diga que están en sintonía y les salude. Hay momentos que yo digo, pero bueno, si nos lleváramos de los saludos, ni siquiera decimos quién encestó el canasto o qué está pasando en el juego. Porque son muchas, yo mismo les presento mis disculpas públicamente a toda esa gente que conoce los teléfonos de uno y que está llamando de Estados Unidos, de Puerto Rico, tanta gente interesada que le está dando seguimiento al baloncesto, eso es muy bueno. Yo creo que el mejor negocio que pueden hacer ya las transmisiones, tanto de béisbol como de baloncesto, entre otras actividades, que se le da este seguimiento, es vender los saludos. ¿Vender? ¡Ay, sí! Yo creo que sí, debe haber una sección para cobrar los saludos. Se consiguió un dinero. Usted puncha una aplicación, paga tanto, o puncha, paga tanto, entonces vienen los saludos en una tanda específica. Ya se convierte ahí. ¿Ese debe ser un buen negocio? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Se consiguen unos pesos ahí. Pero pierde la importancia, porque yo creo que los saludos no es para todo el mundo, aunque lo pueda pagar. Ya. ¿Puede causar problema? Porque si el tiempo no le dio para hacer los saludos que ya le pagaron. Para devolver es un liazo. De todas maneras, lo que estamos celebrando. Además, el dominicano tiene una característica que es muy peculiar, que es peligrosa. Y es que nosotros los dominicanos, cuando pagamos algo, por más barato que sea, creemos que somos dueños. Sí. Eso es verdad, y eso es muy delicado. Ay, yo me recuerdo una vez con el béisbol saludando del programa mío, nuestro, de Grandes Ligas. Yo tenía un club de oyentes. En este caso ellos participaban en un concurso, pero el que era parte del club se creía que era dueño y que podía hacer de todo. Tremendo problema. O sea, que a veces preferible no cobrar. Déjeme contradecirle ahora, opinar a nuestro director, al productor. Yo pienso que debemos seguir con Rolling, ya que está este tiempito. ¿Qué le parece al productor del programa? Así que siga Rolling en su segmento y así toma el tiempo que se le debe dar cada día. Perfecto, gracias. El baloncesto, yo estoy contento, está muy bien. No hay dudas. El saludo para Mané y Cabreja que me está llamando. Te voy a saludar, Mané, y no puedo contestarte ahora. Cuando hablamos de Mané y Cabreja, estamos hablando de uno de los mejores beisbolistas y softbolistas que ha tenido República Dominicana en su historia. Un antesalista full que jugó para el equipo super selecto Bisono de Navarrete en Santo Domingo para todos los equipos. Selección nacional. Un señor pelotero que no llegó a ser profesional porque en aquella época era mucho más exigente. Así que gracias, Mané, por el contacto que ha tenido. Mira, y coincide con Mané y Espinal también. Saludos para Mané y a Perfecto que están por estos predios. En el baloncesto de Santiago en el día de ayer, otro partidazo, señores. G.U.G. Zameji, qué clase de juego. Se definió en los últimos dos minutos a puras piñas. G.U.G. ganó 88-84. Zameji venía de ganar por uno en el choque anterior. Esta serie está 1-1 y proseguirá mañana. Willy Núñez ayer fue la sensación, marcó la diferencia en sexto 21. Juan Guerrero en sexto 26 y Manny Quesada 25, mejorando la actuación anterior. Hoy continúa la serie Plaza Pueblo Nuevo. La de G.U.G. y Zameji es pasado mañana, pero hoy continúa el calendario de las semifinales A y B del baloncesto superior local. Así que Plaza Pueblo Nuevo hoy en el cara a cara. Esta serie está 2-0 favoreciendo al equipo de Plaza. Plaza buscando eliminar a un adversario tan difícil como lo ha sido tradicionalmente Pueblo Nuevo. Y Pueblo Nuevo tratando de demostrar que todavía a ello hay que vencerlo. Ayer se dedicó el partido a Papi Bisonó, un propulsor natural del deporte en República Dominicana. Sin dudas, este hombre ha tenido mucho que ver, ha incidido notablemente en lo que es el deporte en sentido general en República Dominicana. En béisbol ha sido partícipe de muchas directivas de Águilas Ibaeñas, pero también en el béisbol de aficionados. En aquel conjunto, el superselecto Bisonó de Navarrete, uno de los mejores en ese momento. Y en Navarrete ni hablar. Papi también tuvo mucho que ver con el baloncesto, haciendo aportes a través de las diferentes funciones que ejerció en el aparato gubernamental. En el baloncesto de la NBA en el día de ayer, ver para creer, de mal de Rosan, encestó 41, un partidazo. Chicago igualó la serie frente a Milwaukee. Boston la colocó 2-0 la serie. Boston ganó de vuelta en el día de ayer, 114-107, nada más y nada menos que al equipo de los Nets de Brooklyn y al gran Kevin Durant y Cary Irving. Esta serie no se pensó. Horford 16, son los 16 que más valen del mundo. Por cómo le corresponde anotar a Horford, que ha sido marcado diferencia. El verdadero valor se ha visto en Boston. Jalen Brown, 22, Kevin Durant, 27. Ahora en la segunda mitad, qué raro, de 17-4, ahí estuvo prácticamente la diferencia. Y Filadelfia con Joey Mbic. Colocó la serie 3-0 frente a Toronto. Mbic, uno de tres, restando ocho segundos, encestó 33 con 13 rebotes. En el béisbol grande, Chuhei Otani, la gran sensación. Señores, quiere así o no, es el pelotero fuera de lo normal. Este hombre como lanzador ayer ponchó 12 en seis entradas, récord de 1 y 2, y como bateador pegó par de indiscutibles. Puede hacer las dos cosas como una real superestrella. Crédito para este japonés. Miguel Cabrera, el venezolano, se colocó a un hit de los 3.000. Sería el séptimo. Y Jaime El Candelario, de 4-2. Sandy Alcántara lanzó una joya, el dominicano. Ocho entradas de cuatro hits. Soto, de 3-2. Y José Ramírez volvió a conectar home run con las bases llenas. Qué chiquito, qué batea. Veinte remorcadas, el actual líder de la pelota norteamericana. Miren, 41 dominicanos en roster de los equipos de México en el béisbol. Los dominicanos se han adueñado de la pelota mexicana. Zibao FC, en un partido que fue completado ayer, venció a Vegas Real tres goles por uno. Y es el co-líder del torneo de fútbol de República Dominicana. 26 partidos consecutivos sin saber lo que es la derrota Zibao. O empatando o ganando. Louis Hamilton y Serena Williams forman parte de un grupo que estarán aportando 10 millones de dólares cada uno para comprar el equipo Chelsea de Inglaterra. Y finalmente, Oscar de la Hoya ha sido acusado de agresión sexual. ¡Wow! De esas cosas que se dan en otro país. Y normalmente también en República Dominicana. Buenas tardes, señores. Buen provecho. ¿Por qué tú quieres...